Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo espero que os sirva de ayuda, de inspiración para el día de la madre, que va a ser ya en nada, es decir, el domingo que viene. Entonces, os traigo ideas de regalo que a mí me parecen interesantes, que me gustaría regalar, que me gustaría que me regalasen, aunque no sea madre, y además la mayoría de ellos tengo códigos de descuento para ir enseñándoos. Y luego al final del vídeo os voy a enseñar también lo que le voy a regalar a mi madre, porque básicamente nos lo ha pedido ella. Así que vamos a empezar. Creo que los perfumes siempre son una cosa que se ha regalado mucho como para estas fechas, y a mí que me encantan los perfumes, pues os quería recomendar uno. En perfumerías tintín hasta el 2 de mayo tenéis descuento del 10% en Diori Channel con el código LUCIA7 y 20% de descuento con el código LUCIA20 en el resto de la web. Este perfume de aquí lo compré el año pasado, y es de Dolce & Gaman, y es el Light Blue y me equivoqué, no quería comprar este, porque esta es la versión Forever. Quería comprar la versión Italian Love, creo que se llama, y como lo compré, no sé qué hice, que no sé si fue porque me gustó más el envase de este, porque la verdad es que me parece precioso, así con el cristal en azul, esto dorado, esto azul, no sé, no sé qué hice, pero compré este. Pero estoy enamoradísima de él, me encanta, me fascina, y encima siento que me dura muy bien en la piel, porque ahora que he vuelto a hacer calor, lo estoy utilizando, porque es verdad que me lo cogí ya el año pasado, cuando estaba terminando el Light Blue clásico, y dije, ah, pues voy a cogerme ahora otra versión, como por cambiar un poco, y ya terminé el otro, y no llegué a utilizar este más que un par de veces. Y lo estoy utilizando, y me está durando muy bien en la piel, también es verdad que no tengo el olfato acostumbrado ahora a este perfume, pero vamos, estoy muy contenta, me está encantando. Os voy a leer las notas que tiene, porque sí que tiene un punto diferente al Light Blue clásico, pero me encanta, porque se me hace súper refrescante el típico perfume que puedes utilizar en cualquier momento del día, de hecho lo he utilizado a veces también para ir a entrenar, como para oler un poco fresca, en fin. También el hecho de que sea eau de parfum, creo que es lo que hace que dure más tiempo en la piel, sin dejar de ser fresco, que es lo que me gusta. Pone que tiene notas de azahares bañados por el sol, flores blancas combinándose con el brillo de cítricas y manzana verde crujiente, dejando atrás un sendero adictivo y fresco. Mirad, luego pone que tiene limón calabresa picante, creo que eso es lo que le da ese punto como refrescante y fresco. Sí, creo que eso es lo mismo. No lo sé, me gusta mucho y me parece como que, creo que hay mucha gente que utiliza Light Blue como casi clásico, básico de tener en su tocador y esto es un punto diferente por si os apetece. Y luego, si vuestras madres son, de aplicarse aceites, de aplicarse cositas así como para verse más bronceaditas. Esta magia de aquí acaba de salir y es el Dior Solar, el aceite sublime. Mirad, o sea, esto es que es el típico regalo que haces y quedas de bien porque es tan bonita la botella de ver y de todo. Y luego tiene partículas de mini glitter que tienen diferentes tonos dorados, bronceados y plata. O sea, entonces, deja en la piel tan tan bonita. Y luego el aceite este es muy hidratante, entonces me encanta. Y el olor ya, esto es... Esto es una cosa, o sea, es un olor a playita pero no es coco. Es más tipo tiare, me encanta. O sea, me parece súper elegante. Y además me gusta porque el envase es de plástico. Entonces es lo típico que si te vas a ir a la playa y luego te vas a ir a tomar algo, por ejemplo, te apetece llevar en el bolso como para darte un toquecito así de luz. Me fascina. Un labial también me parece siempre un detalle como monísimo e ideal. Entonces os voy a enseñar si vuestras madres son de labiales new, es decir, de este labial new, y luego están como hidratantes y así. Es que os recomiendo demasiado. Este tono que es Base Oblique, es el primero que tuve de esta gama, de Dior... No sé cómo se llama esta gama, os lo dejo enlazado abajo. Me encanta, me fascina, amo este tono. O sea, es que lo utilizo tanto, que de hecho es que solo me queda ya esto. Y es que el verano pasado no me lo sacaba del bolso. Este y algún otro tono más que tenía de esta gama, no me lo sacaba del bolso, ¿por qué? Es el típico que deja los labios ideales, los hidrata, te lo puedes aplicar casi sin mirarte al espejo y queda muy bonito reaplicado encima, ¿sabéis? Que no es de estos que empiezan a hacer capas feas, ni muchísimo menos. Entonces, este. Luego, un tono más así para el veranito, este de Dior. Este es el tono 647, el Forever Feminine y este es mate. Es un rojo que tiene un punto ligero anaranjado, o sea, no es muy naranja. Pero sí tiene ese punto, que en verano a mí me encanta, porque siento que queda como súper vivo. Y además, me encantan las mujeres con los labios pintados, sobre todo cuando tienen cierta edad, ¿sabéis? No, pues, no de 30, 40 años, sino las señoras, por ejemplo, que igual tienen 70, 80 años y se pintan los labios de rojo, me parece que están preciosísimas. Entonces, este, me encanta. Y además, este es mate, de estos que duran una barbaridad. Es como que se adhiere a tu labio y no transfiere ni nada. Y luego, si queréis uno mate, pero más clásico, este de aquí. Es el 999, que es como el rojo clásico de Dior. Este tono queda tan bonito, es como el rojo perfecto, que le va bien a todos los tipos de pieles, que le queda bien a todo el mundo y que encima hace el labio un poquito más blanco, porque el subtono quiere ser azul, pero es bastante neutro. Entonces, queda ideal. Y este es como más, a pesar de ser mate, es un poquito como más hidratante. Y ahora voy a pasar a las joyas, a las joyas de mi colección. De hecho, os voy a enseñar tres que me parecen un detalle perfecto, porque creo que por ellas solas ya es como que visten mucho. Empiezo con los pendientes que, si me seguís y veis mis vídeos, veréis que no me los quito. O sea, es que no puedo dejar de llevarlos. De hecho, creo que son los que voy a llevar básicamente en mi boda civil y probablemente también en mi preboda, porque los amo y me veo favorecidísima con ellos. De hecho, me encantan muchísimo los que son con base plata, porque siento que los puedes combinar con todo. Siento que quedan muy bien cuando es como diamantes con base plata. Siento que quedan muy bien con oro, que quedan muy bien con plata, que quedan muy bien con oro rosa, o sea, como que encajan con cualquier color. Entonces, los pendientes me encantan. Además, es verdad que las madres suelen llevar pelitos como muy por aquí. Pues siento que queda buenísimo el pelito por aquí y luego el pendiente, ideal. Me encantan. Luego, el collar. Este collar viste todo. De hecho, me gusta mucho la versatilidad de este collar porque siento que lo mismo te lo puedes poner con algo súper arreglado, como con una camiseta que llevo hoy que es como efecto desgastado, no sé qué. Me gusta mucho ese contraste que hace con todo, o sea, tanto si va a ser arreglado como si, ¿no? Me encanta, o sea, me parece precioso. Y además tiene dos medidas por si lo preferís llevar más ajustadito o más suelto, bueno, vuestra madre. Que estas cosas las enseño como muy para las madres, pero ya sabéis que si nos gusta algo nos lo vamos a comprar para nosotras mismas. Y luego os voy a enseñar la pulsera. A mí me encanta, sobre todo en cuanto empieza el buen tiempo, me encanta llevar pulseritas de estas, de color inches, que estas son de mercadillos, pero vamos, que es que os las podéis hacer vosotras mismas. Esta me la regaló la hija de una amiga, estas las compré en Málaga ahora cuando estuvimos, en fin. Y esta es la de mi colección, que lo mismo. La puedes llevar como con muchas cosas y queda como muy bonita, muy brillante, entre esas cosas, pero queda como más desarreglada o te la puedes poner sola y queda como muy bonita, en plan, ¿qué monaba con esa blusa y esa pulsera? Entonces la recomiendo mucho. Y lo mismo, ¿veis? Yo siento que queda muy bien, aunque sea de plata, con colorines, con colorines y con oro y con todo mezclado, me parece que queda muy bien. Estas cajas de Look Fantastic, siempre merecen la pena, siempre que te guste lo que contiene la caja, pero es que esta caja, con todo, esperaros que os voy a decir en cuanto se queda. Valía 66, que ahora veréis todo lo que contiene, pero con el código estudiantes ESP, no es mi código, mi código es LF Lucía, pero siempre os digo que probéis ambos. Probáis ese y se queda en 50 y, espero, en 53 euros. Y ahora vais a ver todo lo que contiene y por lo que creo que merece la pena. Empezamos con este set de brochitas de Real Techniques que no me puede parecer mejor idea porque tenemos una brocha como para polvo y otra brocha más como para productos en crema que esta para colorete. Cuando lo quieres aplicar como a modo de bronceador y colorete, va fenomenal, me encanta. O sea, estas brochas ya las tengo y las amo. ¿Qué más? Esta de aquí. Esta crema es la de Bambam Cream, bueno, la Bambam Cream no, perdón. Es la de Sol de Janeiro, pero esta es la Bella Zodor. Y esta es la que huele como un poquito... Ay, es que no está cerrada, no la quiero abrir, pero... Esta creo que es la que tiene un ligero aroma como si fuese... Creo que es esta, la de Baccarat Gousse, no lo sé. Pero me gusta porque pone que está enriquecida con retinol. No tengo yo ninguna crema de cuerpo con retinol. Hola. O sea, quiero esta ya empezar a probarla. Y de hecho creo que me la he comprado... Me la compré hace poco, no me acuerdo. Creo que me la compré hace poco ya en un set de mini tallas de Sol de Janeiro. Pero amo estas cremas porque son como muy densitas, muy ricas e hidratan la piel muy bien. Más retinol. Este, que son las cápsulas de retinol y ceramidas de Elizabeth Arden. Van bastantes, no sé cuántas pone que van. Creo que van como unas 10. Pero bueno, os las recomiendo... Ah, 7. Esto está fenomenal, el envase este, porque así te lo puedes llevar como muy de viaje, no es necesario y tal. Y os recomiendo mucho este retinol para empezar. O sea, no me parece el retinol más potente del mundo, pero si nunca habéis utilizado el retinol, este me parece una buena alternativa. La firma de Corté. No he probado nada, pero me llama mucho la atención porque es como muy lujosa. Y tenemos aquí una esencia, que es microesencia, cleansing... Ah, es una emulsión, vale, es tratamiento y limpiador. Y pone que te va a ayudar como a refinar la textura de la piel. Muy bien esto. Luego, esto de aquí, yo ya tengo alguno. No sé si tengo este tono justo, pero es un colorete de la firma Iconic. Me encanta. Es líquido y es de estos que dejan la mejilla jugosita, preciosa, muy mona. Esto de aquí es el serum de pestañas de la firma Grandelash. Se lo regalé a mi madre hace tiempo y luego la gente le preguntaba que qué se había hecho en las pestañas porque las tenía mucho más negras y mucho más largas. Mi madre en el día a día no utiliza máscara de pestañas, solo se maquilla con el rostro. No las pestañas. Entonces, todavía no se lo noto. Este es un acondicionador de los que se dejan ya en el cabello, que se aplican y no hace falta aclararlos. Entonces, el tamaño que tienes bastante, 60 mililitros. Muy bien para probar. Y luego tenemos dos productos de la firma WOW que me encantan porque, bueno, aparte de que tienen tamaños perfectos para viajar. No tienen sulfatos y ya sabéis que yo como llevo el GOA no puedo utilizar sulfatos. Entonces, tenemos por un lado el shampoo y por el otro lado tenemos el acondicionador y están pensados como para mantener el color del pelo. Luego tenemos de la firma SPA una mascarilla que pone que es triactiva, regeneradora o es con colágeno y efecto plumping. Esto hay que probarlo ya. Y luego tenemos un gel de ducha perfumado de la firma NUX. Sabéis que últimamente estoy yo muy con la firma NUX porque estuve en Francia y en las farmacias francesas tenían un montón de cosas de esta marca y eran plan, quiero todo. Y luego por último tenemos esta crema de aquí que es tamaño grande, 50 mililitros y es una crema hidrogel que, estas ahora que viene el verano, suelen ser bastante agradables de aplicar porque son como más fresquitas. Entonces, todo esto me parece como un regalazo para hacer a cualquiera. En Skin Beauty tienen demasiados descuentos ahora, os voy a dejar todos detallados en la cajita de información por si os interesa, pero os voy a hablar de dos cositas. Siento que las madres, igual estoy hablando de la mía, pero es como que se preocupan más de la cara que del resto del cuerpo. No sé si les pasa a todas vuestras madres. Pero, este de aquí que es el Tripolar Desire, siento que es una magia maravillosa. Tenéis un vídeo sobre todos mis dispositivos que os lo voy a dejar por aquí por si os apeteciera verlo y profundizar más porque es que tenemos de cuerpo, de cara, de rostro, etc. Pero este de aquí lo que tienes que hacer es írtelo pasando y es verdad que tal cual lo acabas ves como un efecto lifting que yo siento que esto anima muchísimo para ser constante y utilizarlo a diario. Lo que hace además es ayudar como a engrosar un poquito la piel y por lo tanto mejorar la calidad y ese efecto además calor, lo que hace es rellenar un poquito la piel ya en el instante. Entonces, es que se ve una piel tan como de bebé redondita al terminarlo que es maravilloso. Y luego, por otro lado, entiendo que esto es bastante caro, que es una inversión. Entonces, os quería enseñar que hace poco os enseñé que me habían enviado este de aquí que es el Fix Eye. Es mucho más económico y en teoría está pensado más como para la zona del contorno de los ojos y así, mirad, cuando toca, entra en contacto con la piel y se enciende la luz roja y vibra. Y esto lo que hace es ayudar a que penetren mucho mejor todos los activos que pongamos en la piel, ayuda a mejorar las ojeras, pero es verdad que como ayuda a mejorar, o sea, a que penetren mejor los activos, yo lo utilizaría por todo el rostro. Es decir, te lo puedes ir pasando también, así te lo puedes pasar por la zona del bigote que aquí enseguida salen arruguitas y como ayuda a disminuir las finas líneas de expresión y todo, vamos a ayudar con toda la zona. Y esto además es que es comodísimo de utilizar porque es que no necesitas ni espejo ni mirarte ni nada. Tú te haces tu rutina y luego te puedes ir al sofá y estás ahí mientras ves la tele haciéndote todo lo que te quieras hacer. Y esto es como comodísimo y practiquísimo de llevártelo a cualquier parte y por la mañana yo lo que he estado notando es como que me plancha las bolsas mañaneras. Yo me aplico mi contorno de ojos y luego me empiezo a pasar esto y que me las plancha, o sea, es como que se me bajan las bolsas de repente, me está encantando para eso. Y ahora vamos a hablar de cuidarnos la piel porque seguro que vuestras madres están jovencísimas y les encanta cuidarse la piel. Entonces, voy a recomendaros varias cositas. Este es el Glicol Mix que tiene un 20% de alfa hidroxiácidos. Tiene una mezcla de láctico, glicólico y cítrico. Lo utilicé yo el otro día y os voy a contar porque yo normalmente lo utilizo junto con otra cosa que os voy a enseñar ahora que es como que mitiga los efectos de la abrasión excesiva. Entonces, este producto dice que mínimo hay que dejarlo 30 minutos, entonces yo antes me lo dejaba 30 minutos y me lo aclaraba. Y es verdad que te ves la piel muy luminosa, muy bien, como muy pulidita, pero dije, es mínimo 30, lo puedo dejar toda la noche. Y lo dejé toda la noche y luego me apliqué el Skin Factor y me levanté al día siguiente con la piel maravillosa, cero, irritada, fenomenal. Y el otro día dije, ¿me lo voy a aplicar otra vez toda la noche? Sí, el Skin Factor. A ver qué pasa. Amiga, que me estoy pelando, quiero decir. Depende de cuál sea vuestra intención, pero a mí me encanta pelarme por pelarme. Quiero decir, si puedo obtener los beneficios de la pulición sin la necesidad de pelarme, fenomenal. Todo esto de aquí es pelado, me he pelado por aquí también porque hace ya varios días, en fin. Amo este producto muchísimo, pero desde que descubrí el Skin Factor me gusta aún más. Me encanta utilizarlo junto y de hecho por las noches utilizo, por ejemplo, un ácido o un retinal. Lo dejo actuar unas dos horas y antes de irme a dormir ya le pongo el Skin Factor, que es también de serle. Y entonces consigo la piel maravillosa sin los efectos estos adversos que te pueden dar este tipo de activos. Y luego os voy a recomendar, obviamente, también este de aquí. O sea, por ejemplo, yo estoy con el cristal retinal 20. He pasado por todos los números y este es bastante agresivo. Pues yo después me aplico el Skin Factor y en ningún momento me he pelado, he sentido la piel irritada. Nada, 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 nada. Así que os lo recomiendo mucho para vuestras madres. Obviamente, si no utilizan retinal, compras del 3, el 6, cualquiera de esos. No os vayáis al 10, ni muchísimo menos al 20. Pero os lo recomiendo porque es un producto muy eficaz que estarán muy contentas de utilizar porque enseguida verán cambios en su rostro. Y de hecho, mi madre va a empezar a utilizar ahora el cristal retinal también, que se lo he cogido yo misma, para que lo pruebe porque me dijo quiero algún retinal así como potentillo. Entonces ya os contaré qué le parece. Y el regalo de mi madre que he pedido es un bolso de Loncham. Os voy a dejarlo enlazado por si os apetece. Porque es verdad que son la cosa más práctica del mundo. De hecho, ella tiene 800, el que más utiliza es el negro, ha vuelto a pedir el negro, porque las esquinitas de los Loncham se acaban rompiendo. Y es verdad que te las arreglan, pero te las arreglan cuando están mínimamente rotas. Si están ya con un agujerito de más, ya no te las arreglan. Os lo digo porque fui y me dijeron, esto ya no tiene arreglo. Entonces, es el bolso más práctico del mundo. Yo lo utilizo muchísimo para viajar o para el día a día. Si tienes que llevar cosas en plan el portátil, no sé qué, es lo máximo. O sea, os lo recomiendo mucho. Y eso, he pedido el negro entero otra vez, a sea negra, todo negro. Os lo dejo enlazado por si os apetece verlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Que de verdad espero que os haya gustado muchísimo, que os haya entretenido, sobre todo que os haya dado ideas. Y como siempre, muchas gracias por verme. ¡Adiós! Gracias. 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 Gracias.